Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal y hoy vamos a hacer el evento de aniversario que ha sacado Honka esta rail así que vamos a ver que tal está Se supone que nos debe dar como mínimo 120 jades estelares pero aparte son varias las actividades que pusieron así que si tengo ganas de verlas Vamos a leer un poco Participa en el evento web exhibición inmersiva para obtener códigos exclusivos que podrás canjear por jade estelar y otras recompensas Canjea el código introduciéndolo en el juego o en el sitio web oficial Aparte haciendo eso también participamos en un sorteo de premios físicos que tendrá lugar el mismo día del aniversario 26 de abril Con la oportunidad de ganar un iPhone 15 Pro, una Playstation 5 y fabulosos premios Completa todas las misiones para aparte obtener 120 jades, banda de aceleración topológica por 2 y bueno estos ya son recursos normales Regla del evento pues podemos participar abasta por 9 códigos de canje Cada código corresponde a una recompensa diferente y una oportunidad en el sorteo de premios físicos Una vez que hayas canjeado en la página el código entra al sorteo de premios y se vincula a tu cuenta Premios del evento 85 ganadores en total o sea que a 5 le van a tocar 15 iPhone Pros Digo 5 iPhone 15 Pro Luego van a ser 10 consolas Playstation 5 edición digital Edición digital es la que no tiene para discos ¿no? creo Como yo soy más de Xbox creo que este es más como el Series S Y luego tarjeta de regalo electrónica de Amazon por 100 dólares a 70 ganadores Bueno hay más probabilidad de sacar una de estas Y 100 dólares son casi 2 mil pesos mexicanos no es tan mal Si puedes comprarte algo interesante con eso Ah participa en Interactúa obten grandes premios Aquí hay diferentes pestañas guía de colon y penal todavía no está disponible Celebración musical es la que tiene que ver con el concierto Pero este todavía es próximamente Luego el evento mundial son los eventos presenciales y en qué lugares van a estar Aquí también puedes hacer tu propio boleto temático del evento Aquí tú escoges la moneda, el boleto y qué personaje quieres que salga en él Y bueno aquí están todos los lugares que van a participar Como les digo lamentablemente de América solo va a estar en Estados Unidos y en Brasil Francia, Alemania y esto ya es que es Taiwán y Hong Kong ¿no? Y en Asia, Asia sí tiene un buen de lugares Singapur, Filipinas, Corea del Sur Que bueno quién sabe si a lo mejor alguno pueda estar de viaje por esas fechas No estaría mal participar en esto Ah y también ya se viene el concurso anual de creadores 2024 El vistas del multiverso y quién sabe depende qué sea lo que van a premiar A lo mejor y me animo a participar creando algún video Estaría bien Pero bueno la que da los Hades es el museo interactivo Así que vamos a ver Cargando Conseguir premios, visitar exhibición, conseguir premios Prueba el cofre mágico Prueba planeando por Sian Chu Prueba la ruleta a la suerte Vea un recuerdo Son bastantes misiones Inicia sesión en el sitio durante 5 días del evento Oh aparte también Sorteo definitivo Aquí está lo que vimos de los regalos Pero eso va a ser ya hasta el día del aniversario Hasta el día 26 Pero bueno vamos a conseguir los premios Vamos a probar un cofre mágico A ver vamos a darle jugar Inicia sesión Bueno ahora sí a jugar Después de iniciar sesión y completar la primera captura Obtendrás 20 Hades estelares Al capturar a... Ah rayos Fue muy rápido Al capturar a Pom Pom No sé qué pasa Oh miren podemos moverla Qué chido que no sea solo de oprimir un botón A ver yo quiero esta azul Vamos aquí a mover un poco Darle ok Felicidades has obtenido 20 Hades estelares Vamos a reclamar A ver recogemos Y esto da un código Y ahora sí ya toca irnos a la página Y aquí confirmamos el canje Ahí está canje correcto Ahí está Ya tenemos el primero Luego vamos por el prueba planeando por Sianxu Pero puedo volver a participar en el cofre Creo que ahí decía algo sobre porque podía agarrar a Pom Pom Bueno vamos a la segunda Prueba planeando por Sianxu Este no es el que ya habíamos jugado antes Ajá sí este evento sí lo recuerdo Era como el del pájaro Aunque aquí no me dicen cuánta puntuación tengo que hacer Creo que este está mucho más fácil porque somos más pequeños Lo recordaba más difícil Cuando salió por primera vez Creo que hice apenas como 150 puntos Con 100 ya te desbloqueaban el Creo que era un trailer especial Y no me acuerdo qué más te daban Porque este no dio icono de perfil Creo que dio unos 20 jares estelares Uy ahí ya casi Aunque yo recordaba que En este modo habían unas como bolitas que agarrabas y te daban poderes Como la oportunidad de chocar una vez Aumentar la velocidad Pero creo que este no tiene nada de eso Y apenas voy en 44 puntos Realmente voy iniciando y siento que ya Puedo perder en cualquier momento ¡Ahhh! 69 puntos ¡Ah! Pero aparte alcanzaste una distancia de vuelo de 20 felices Obtienes otra cosa Reclamar ahora ¡Ah! Miren aquí estaba lo otro Entonces recogemos primero El planeador de De esto Ahí está ponemos y segundo código Luego regresamos Y hay que reclamar Este Que aunque los recursos no sean importantes Lo importante es canjearlo Porque esto aparte O cada código también es una entrada Al sorteo bueno Entonces aquí sí reclamen todas las que puedan De hecho aprovechando esto Voy a ir de nuevo a la del cofre mágico A ver si me sale pompón Vamos a darle a jugar de nuevo Ah sí mira Al capturar a pompón por primera vez Obtendrás el otro Pero vamos a ver A pompón ¿Cómo sacaría a pompón? Vamos a irnos ahora del otro lado Le damos ok Esta vez no lograste capturar a pompón Reintentemos Ok entonces A lo mejor está Acá Probamos Felicidades Has capturado a pompón Ok Al tercer intento Creo que estuvo bastante fácil Ya está Recogemos Copiamos nuestro código Nos vamos aquí Y reclamamos Me pregunto si estos códigos serán únicos para cada cuenta Ustedes podrían tener dos Porque así sacaría la multicuenta Bueno aquí está ahora la ruleta de la suerte Vamos a ver Inicia sesión Y completa el registro Y la próxima La primera vez que obtengas los tres Conseguirás una botella de feliz asma Asma Feliz alma Ok Vamos a ver Creo que queremos hacer 777 Este si nomás es con un toque Ahí vamos Salió la primera Dirígete a la página Pero creo que tenemos que sacar otra cosa Entonces antes de irnos Hay que seguir tirando hasta que desbloqueemos lo demás Vaya esta vez no lograste conseguir tres pompón Ah necesitamos tres pompón Pues vamos a darle No todavía no Aunque ya me salió un pompón Supongo que no hay algo especial ¿No? Porque no puedo detenerla yo O sea esto si va a ser al azar Hasta que salga Uy como que se me quiso trabar Ahí está pompón Pompón Bueno no estuvo tan difícil Aunque si me costó más de 5 intentos Y aquí vamos Recogemos la El código de la ruleta de la suerte Copiamos Pegamos Ahí está Cuarto No creo que este ya es el quinto Código que copio Este va a ser el sexto Ahí está Copiamos Pegamos Canje correcto Ahí está ¿Qué me falta? Veo un recuerdo en el proyector Y inicia sesión en el sitio web Toma una foto y compártela Ok vamos al proyector primero Ah miren este es el proyector Y aquí puedo moverme ¿No? A ver si le pico aquí Ah aquí puedo ver los Este Los Los cortos chidos que han salido Pero no tendría más sentido Que salieran en el proyector De atrás Y no En una pestaña aparte ¿Puedo moverme a otro lado? A ver Se supone que todo esto es interactivo A ver Aunque no es tan fácil De controlar Como Como pensé Miren aquí hay un bote de basura En la frontera del hielo y la nieve ¿De qué época son los recuerdos Que se proyectan? Pista Exhibición más cercana A este cubo de basura Ah pero No puedo responderlo ¿Si? Algo ya me fui de lado Vamos a acercarnos de nuevo De hecho recuerdo este lugar Este 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 es Bélobo No me acuerdo Si aquí encontramos a Clara Por primera vez en este columpio Creo que si Pero no me deja responder A ver ¿Qué más hay? Aquí hay otro cubo de basura Pero con este no puedo interactuar Aquí está El campo de De pelea De De Bélobo ¿Cómo se llama? De Villarroca Ay wey Esto marea Continuemos Ah miren Aquí podemos ver el mapa Vamos a verlo Oh pues está muy bien trabajado Como Como realmente un buen museo De hecho Si le toco Aquí Me lleva a otro lado ¿No? Cargando Oh Y este ya es el Lofo ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Aquí está El perro Se me olvidó su nombre ahorita Ah Y aquí está el de Planeando por Sanchu Entonces en cada habitación Del museo Están los minijuegos Ah caray Pero aquí ya me Me sacaron A ver si yo le pongo aquí Fotografía Oh Me sale lo del primer aniversario Ok Guardo la imagen Creo que parten Creo que tengo que compartirla Para que me dé este ¿Cómo se llama? Los otros 20 jades No estoy tan seguro Por cualquier cosa La comparto Ahí está en X De hecho vamos a conseguir Los premios Veo un recuerdo En el proyector Ah esto ya lo hice Bastante fácil Ahí está Otros 20 jadecitos Canjeamos Aquí está el de Toma la foto Y compártela También ya lo tenemos Canje correcto Y por último Ah bueno Para el último Si tenemos que esperar Bastantes días Porque apenas llevo uno Y ya el día del aniversario Ah espérense Espérense Aquí puedo ver ¿No? Miren aquí está Mi inventario Aquí están todos Los códigos Que canjeé Entonces estos son Los tickets Para este sorteo Y pues ya Esto sería todo Por el momento Así que no olviden Hacer este evento Porque 120 jades Son bastante decentes Y son nueve oportunidades De conseguir un premio Bastante bueno Yo no soy tanto de iPhones Pero si me gustaría Conseguir un Playstation 5 Pero bueno Estaremos atentos Así que gracias Por llegar hasta aquí Dale like si te gustó El video Y compártelo A tu real más cercano Espero verte pronto Y recuerda Explorar, comprender, construir Y conectar